hola les saludo a todos bienvenidos nuevamente a un vídeo que he hecho con mucho cariño para ustedes este vídeo es enseñándoles esta pequeña varita d una de mis falenoxi recuerden mi cesta deja ver si la pongo de acá la cesta que yo digo que es mi preferida que ella me regaló varios cakes de que son de la falenoxi de color blanco y el lavo los pulpos yo les voy a dejar el vídeo para que ustedes vean de qué orquídea le estoy hablando y yo se las he enseñado muchas veces ven que es esta de aquí atrás ya ella está descansando ha traído ya esta hoja y esta hoja que está saliendo pero no me ha dado floración pero la que le puse de compañera para que le hiciera compañía y en la cesta es la que me está regalando una varita yo feliz pues quería compartirles para que después vieran sus flores yo pienso que es porque estas fueron una de las rescatadas del huracán del de septiembre del 2017 y entonces creo que es malva con el lábaro más oscuro así que vamos a ver si es cierto porque era de las que tenían a veces una sola flor en el en la vara y muchas de ellas traían alguna flor ve a lo mejor estaban cambiadas así que vamos a ver si es sorpresa pero miren qué linda cómo va de bien está muy grande muy cuidadita esa hoja nueva que trae es preciosa y ahí le da el solecito por la tarde son como las 4 de la tarde y quería enseñarles para después cuando yo les enseñe la vara vieran que es de mi cesta preferida que ya su compañera de la blanca que es la que es más vieja conmigo está tiene como 45 años no recuerdo ahora bien que todos los años me florece es decir empieza en diciembre está blanca de sala atrás y me veo sus flores en febrero más o menos que así tengo vídeos en mi instagram y en youtube y todo pero incluso cuando no tenía el canal está desde esas antiguas pero este año miren no está descansando parece como la tuve de castigo con muchos cake y ella está ahí respirando y regalándome hojas bueno está recuperando es que le hice le hice muchas travesuras miren qué linda está la varita así que pronto veremos flores estoy feliz bueno le voy a compartir el nuevo zapatito ya de paso y el otro zapatito le enseño qué linda precioso bueno ahí para que vean el solecito de la tarde son como las 4 de la tarde y hoy es enero 25 2019 les quiero a todos gracias por el apoyo a mi canal saludos